Me gusta lo desparejo y no voy por la vereda Uso funya, no más era calzo, bota militar La quise porque la quise y por eso ando penando Se me fue ya ni sé cuándo, ni sé cuándo volverá Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción La callecita de Eduardo y el filo de mi fagón Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal No sepa que me la nombran si no la puedo olvidar Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego Donde me invitan me quedo y donde sobro también Soy del partido de todos y con todos me la entiendo Pero vayanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Ale Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción La callecita del barrio y el filo de mi fagón Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal No sepa que me la nombran si no la puedo olvidar No me gusta el empedrao, ni me doy con lo moderno Descanso cuando ando enfermo y después que me he sanado La quiero porque la quiero y por eso la perdono No hay cosa peor que un encono para vivir amargao Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción La callecita del barrio y el filo de mi fagón Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal No sepa que me la nombran si no la puedo olvidar No sepa que me la nombran las guitarras cuando dicen su canción